Te juro que yo sin ti Estoy acabado, como estoy enamorado Me aleja de mí Como estoy enamorado Me aleja de mí A pesar de que eres buena Me dejas por pobre Como soy un hombre noble Sofro la pena Como soy un hombre noble Sofro la pena En el canagua Está mi martirio En el canagua Está mi martirio Negra porque me olvidaste Y yo no te olvido Negra porque me olvidaste Y yo no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, 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 no te olv No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañas guateras matan a los hombres Porque las cañas guateras matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena a brillo Cuando cruzas la frontera, te marchas lejos Cuando cruzas la frontera, te marchas lejos Que perros tan grandes, te diga razón Que perros tan grandes, te diga razón Porque hay en el caño guateras en el corazón Porque hay en el caño guateras en el corazón Señores, señores, la fiesta ya empezó Señores, señores, la fiesta ya empezó Cuando, cuando yo cuente Tres, todo el mundo, todo el mundo Brinca y el hombre que no brinque Es que está a la moda El hombre que no brinque Es que está a la moda O sea, o sea, o sea que se va a casar O sea que se va a casar Con uno del mismo sexo Con uno del mismo sexo a brincar Pobrecitas mujeres Con los hombres de hoy Se casan porque quieren Con otro ese no soy O sea, o sea que se va a casar O sea, o sea que se va a casar